¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola Gabriela, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Suscríbete! 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 Hasta Luguel singing y aparece Jesús. ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, familia! Vamos con esos bien bolitos de cumpleaños para Gabriela en su noche, de acompañar con las palmetas arriba... ¡Cia, cha, 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 cha. YHOL inom FOR H. Y que los cumpla feliz Y que los vuelva a cumplir Y que los siga cumpliendo Hasta el año 10 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y las palmitas, las palmitas Cha, cha, cha Ahí vamos a entornar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Y esa palmitas Cha, cha, cha Y que los cumpla feliz Muy feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Sus amistades Llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Que cumpla muchos más Un aplauso bien bonito Un aplauso de canciones bonitas Para Gabriel en esta noche Tengo una excusa en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Es una bellísima princesa Que con pillamas y con trenzas Ella juega a ser mamá Ya se ha dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Puede todo conseguir De mi corazón Se ha vuelto dueña Y me alegra la existencia Con solo en ella pensar Entre el colegio y la tarea Va creciendo muy deprisa Ay, ay, ay La quisiera detener Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor Y tanta canción Y enseñarle cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarle El corazón El corazón Ay, ay, ay La quisiera detener Bueno y la siguiente canción Es esta realmente Para que apagues tus velitas Y pidas tus quince deseos Será tal vez tu día más deseado Una ilusión El sueño más amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña En este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud Con esto Y temblarás al presentir un beso Y bailarás con este chico Que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras Tienes que cumplir las patas Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir Y obviamente sea un lindy fuerte Aplauso para ella Que se escuche Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres Quisiera tener niños y luego les nace una niña Una bendición de Dios y después la quieren tanto con todo su corazón Es mi niña bonita con su carita de rosa Es mi niña bonita y cada día más preciosa Es mi niña bonita hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuánto la voy a querer Mi niña bonita Ay, mi niña Bonita El aplauso bien bonita para Gabriela, sí señor Papi, les llegó el momento de decir unas palabritas ¿Quién se va a sacar con las palabritas? El papito o la mamita, ¿quién dijo yo? La mamá ¿Lo que ensayamos? Hola, la abuelita Mami Unas palabritas Pues, ¿yo qué digo? Que la amo Que gracias a Dios porque todos estamos acá reunidos Que ya sabe todo lo que significa para mí Que cada vez me hace más viejita Que la amo mucho, mami Tú sabes que cuentas conmigo para lo que sé Ahí está su abuelita para ese hombro de apoyo Te amo Y te deseo todo lo mejor del mundo en esta vida Que es tan difícil Entonces, todos los caminos que corra Siempre tomados en la mano de Dios Y que Dios me dé lluvia y bendiciones siempre Y no haya tropiezos en su vida Aunque no se los podemos evitar Porque golpe tras golpe Nosotros evitamos hasta donde podemos Pero no hay mucho que podemos hacer Te amamos Bravo De la niña de la casa Y ahora la chiquitita Sigue a mi ole Y yo le hace ¡Wow! ¡Chete mi niñeca! Solo 14 minutos Son 14 minutos Muchas gracias Bueno Buenas noches Te quiero decir Que es una persona muy especial para mi Desde que comenzó una amistad contigo Ha sido muy especial De verdad Te quiero bastante Este no es el comienzo Este pues apenas Perdón Este es el comienzo Tranquila Todo va a estar muy bien Vamos a... Te quiero mucho Y que sean muchísimos Maños Maños No Muchos años más A tu lado Te quiero muchísimo Eres mi princesa ¡Bravo! ¡Levátenlo! Bueno vamos con eso Un video bonito para ti Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero ocultar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa La vida que me importa en su piedad No sé niña hermosa y te entrego en una rosa No sé niña hermosa y te entrego en una rosa Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte aplauso para los muchachos de mariachis que se escuchan Bueno y seguimos con bonitas canciones para ti Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en mi corazón Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que yo me hice Como si jamás te marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y ese fuerte aplauso para ella que se escucha Esta canción con mucho cariño y parte de tu mamita Yo te esperaba Y vería mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te vi en el perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando en la oscuridad En y dentro y maduro No soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginaba que no se le acercó Era de tu mirada Y el timbre de tu voz Fue la hermana de miedo Le rogaba al cielo que te da Que llegara lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y te miraba en el espejo Mientras Ya te amaba Nuevamente ese bonito y fuerte aplauso Vamos con eso bien bonito que dice Tuskits Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años mi niña Que no olvides tu niñez Ni tampoco a tus papitos Los que te vieron crecer Así que 15 años mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer En casa traes tantas cosas Tus huevos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Tu ya querías crecer O eres que me la inviten a bailar Una parecita que me la inviten a bailar Que me la inviten a bailar Una parecita que me la inviten a bailar ¡Chao, cha, cha, cha! Celebremos, señores, con gusto Este día de placer tan dichoso Que los santos se encuentren gustosos Y tranquiloso, fiel corazón Ay, vive, vive feliz en el mundo Sin gran apertura de tu mente Ponemos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Bueno, familia, yo quiero ver esas preguntas Que se escuchen Y yo miraré tus lindos ojos Y yo miraré tus lindas Yo te digo ¡Ay, Gabriela! Sí, es cierto que Gabriela Es que Chabela por ahí, escuchen Vamos a decir Gabriela todos juntos ¿Eso qué dice? ¡Ay, Gabriela! Y yo soy Ricky, no me quieres Y yo soy Ricky, no me quieres Yo te digo ¡Ay, Gabriela! Ay, Gabriela, Gabriela, Gabriela Es el nombre que yo tengo Vamos a pausar un momentito el baile Vamos a pausarlo Porque eso dice ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Primero en la sec! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Primero en la sec! ¡Mariachi! ¡Mariachi! Y el baile el perro Que no baile el aao Que no baile el aao Que no baile pujao Pugao, pujao, pujao, pujao Y el baile el perro Que no baile el aao Que no baile el aao Que no baile pujao Pugao, pujao, pujao, pujao Bueno, Gabriela Necesitamos cuatro mujeres Las que tú quieras Cuatro chicas Cuatro amigas tuyas Amigas primas Tías Señoras pensionadas ¿Qué más? ¿Qué más? Falta, falta Ay, que se va Que se va Todo es natural Las tristezas y las penas Nunca fueron buenas Ya saben las cinco chicas Cuatro chicas, perdón Listo Mira, Gabriela Tienes uno Dos Tres Cuatro y cinco ¿Con quién quieres bailar? El que tú quieras Todos bailan muy bien Todos bailan muy bien Conmigo, listo Las cuatro chicas Van a pasar detrás de Mariachi Que ustedes quieran Por favor Detrás de Mariachi Detrás de Mariachi Detrás de Mariachi El que ustedes quieran Todos bailan bien Todos bailan bien Listo Venga, Gabriela, por acá Detrás, detrás de ellos Por favor Me vas a agarrar de la cintura Con confianza Que ya estamos pagos Eso que dice Ya estamos Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha La chica va a pasar al frente Mirando a Mariachi Todas mirando a Mariachi Todas mirando a Mariachi Esto que dice Un, dos, tres Mariachi Y el baile del perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Pujado, 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 pujado Y el baile del perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado Y en mis días y en mi noche Yo me duermo y me despierto En mis sueños se contempló Y te digo Jeje Uy Que el papito no lo mire mal Que todo hace parte Y en mis días y en mi noche Yo me duermo y me despierto En mis sueños se contempló Y te digo Jeje Uy Terminamos que es 15 Hey Gabriela El aplauso fuerte para ustedes Familia Un detalle en especial Para ti de parte de María Y de tu familia Para que sigas cumpliendo Muchos años más Ya para terminar De María Teníamos la última canción La canción de la ñapita La canción de que tú quieras escuchar Gozar, torrandear, disfrutar Bailar Sandoje, arrastrar suelo Sí señor Sandoje, arrastrar suelo 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 La veo sufriendo sola aunque lo niegue Como el de los nabis va a poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Le da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy le voy a pedirle que te deje porque tú no vayas Amiga deja sola ese payaso Si lo pagaran por hacerte sufrir ya serías millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mi hermoso Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Llega a casa y quiere hacerse el inocente Ella atrapa la vida en el taller Y una larga deja de recuperarte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy le voy a pedirle que te vengue porque tú no haces nada Amiga, deja solo a ser payasco Si me pagaron por hacerte sufrir ya serías millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en trabajar Y nos subimos a cantar la tusa hasta que tú no se vayas Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de miel en el cielo y no soy yo Nuevamente ese bonito fuerte aplauso para ustedes y para Gabriela que se escuchen De esta hora se despiden su maravilla chingón y primera clase No sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Gabriela que cumplas muchísimos años más y hasta una próxima oportunidad ¡Bravo! Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimerclase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Venimos a cantar! Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias!